Pero ustedes saben que es muy importante no solo comer, sino saber qué comer, cómo comerlo, a qué hora comer también. Y que no es lo mismo comer que alimentarse. Eso usted lo sabe también. Sabir, tú sabes eso. Evidentemente, sobre todo después de que tengo una persona que está ahí supervisándome toda mi rutina de ejercicio y de alimentación para poder estar sin miedo al éxito, como dice Diana. Y si hay alguien que sabe de eso, es nuestra próxima invitada, la doctora Acosta, que está aquí con nosotros. Bienvenida al Mangú por primera vez. Gracias, qué placer estar aquí. La verdad que yo estoy súper emocionada porque la doctora Amni Acosta Ten es mi nutricionista. Claro, de muchos años. Sí, de muchos años. Alguien en quien confío plenamente porque, señores, no es inventando. La doctora Amni Acosta Ten es una persona que se ha preocupado por capacitarse y por renovar esa capacitación. Es experta en endoscopía bariátrica. Bariátrica, sí. Pionera, además, en ese tema en el país. Sí. Es nutricionista, bueno, y gastro también. O sea, que el paquete va completo con la doctora. Bienvenida a la casa. Gracias, y de una vez llegué supervisando la nevera que está allá afuera, claro, el contenido nutricional y viendo el mangú, a ver, si lo prepararon con aceite, mantequilla, todo eso. No le podemos garantizar que los elementos sean necesariamente lo más adecuado para que haga la nevera, pero bueno, se hace el esfuerzo. A propósito del mangú, doctora, ¿cómo te recomienda comerse ese mangucito, ya sea en la mañana o en la noche? Porque el público, dependiendo del tiempo que tiene disponible, ¿qué le debemos poner para que sea lo menos dañino posible con este tema de la grasa? Pues fíjate que el mangú, recuerden, que es algo que es nutricionalmente no industrializado, o sea, es plátano. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El estreñimiento. Recuerden que tenemos dos tipos de presentación, que es el plátano verde y el guineo maduro. El guineo maduro tiene más azúcar, ojo con los diabéticos, y tiene también mayor cantidad de fibra. El plátano verde, no. Entonces, esta mañana estaba dando la recomendación que lo ideal es hacerlo acompañado de alimentos altos en fibra o jugos con la fibra completa. Entonces, se puede preparar en la mañana. Yo prefiero eso que un pan, por supuesto. Un desayuno completo es un huevo, un mangucito y un juguito verde, no cae mal. Un huevo. Ah, no, claro, un huevo. No vaya a excederse, porque a nosotros nos gusta, ay, un revoltillo, cuatro huevos. Sí, 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 sí. Todo depende cuál es tu objetivo nutricional. Por ejemplo, si es ganar masa muscular, por ejemplo, Samir, Samir que está entrenando fuertemente, arduamente. Cuatro claras de huevos en la mañana te haría espectacular. Ahora, para perder peso es diferente. La estrategia varía. Y sí, a los pacientes, tú sabes, a Magnolia, que en tu caso ponemos plátano, ponemos todo, aguacatico. Tú te imaginas en la mañana esta combinación. Un huevo, ¿verdad? Sí. Hervido, un mangucito con aguacatico. Ahí tú tienes los tres elementos principales, que es la proteína, el carbohidrato y la grasa, que es de origen vegetal. Eso es algo que Samir y yo hemos comentado tras cámara, que a veces es muy difícil llevar una alimentación saludable, porque hay especialistas que literalmente te lo quitan todo. Te quieren, o sea, no aterrizan en el estilo de vida que uno tiene, que es muy activo. Y entonces Samir, ¿verdad? A pura hoja como así, señores, no se puede. Hoja, quinoa. Entonces, señores, debe haber un balance. Pero hasta salame yo te he puesto. Sí, de todo, con la doctora, mangucito, así como ella lo dice. Sí, porque es que tenemos que aterrizar. O sea, eso de quinoa, salmón, está muy chulo en el mundo ideal, pero en el día a día es insostenible. Exacto. Es insostenible y más si tú eres una persona que haces relaciones públicas, que tienes que estar en restaurantes. O sea, sí, hay que aterrizar. Y también la canasta familiar. O sea, como yo le voy a exigir al dominicano, que estamos en un 70% en obesidad, de que cambien toda su canasta por... Que es una inversión también. No, es una inversión que no es sostenible. Entonces, yo le enseño desde el colmado, ¿te acuerdas? Desde el colmado, cómo comer saludable, enfocando en que no sea industrializado. Doctora, ¿podemos comer de todo solamente limitando las porciones? Mira, importante. Eso sucede también con los pacientes de endoscopía bariátrica y cometen un error. Cuando tienen el estómago pequeño, me dicen, doctora, yo puedo comer de todo, pero poquito. No. La calidad hay que cuidarla más que la cantidad. No es lo mismo comerte una barra de chocolate, que ahí vi los chocolates que llegaron. Eso es otro. Eso fue Marta que vino con esa influencia esta mañana, pero normalmente nosotros estamos más saludables. Que un par fight, por ejemplo, yogur, granulita y frutas. O sea, es diferente, aportan la misma caloría, pero te sientes más saciado. El chocolate, en 30 minutos ya tú tienes hambre de nuevo. Lo que te dio fue mucha energía, hyper, como están hoy todos aquí súper felices. Pero después, ay, ya tengo hambre. Pero una comida que tenga la cantidad, calidad, sobre todo, de proteínas, carbohidratos y grasas, te ayuda a sentirte más saciado y evita la reganancia de peso, que es lo que sucede con los pacientes bariátricos. Doctora, a propósito de pacientes bariátricos, hoy en día hay varios métodos para llegar a ese peso ideal. Está el balón gástrico, está la cirugía bariátrica, no sé si es lo mismo, usted me lo aclara. Y también hay otro método que es como una pastillita que se convierte en balón. Así es. Que no hay que operarte y que es maravillosa, supuestamente. Cuéntenos sobre las diferencias que tiene cada uno de estos procedimientos. Mira, lo primero es hacer la diferencia entre el peso ideal y el peso feliz. ¿Qué es el peso ideal? Es lo clásico, tu estatura, peso. Bueno, yo mido 5'4", tengo que pesar 130. No, es el peso feliz. Primero, que te sientas agradecido de tenerlo. Que desarrolles una relación de amor y nutrición. O sea, que lo que tú comas te sientas feliz. Y no que, ay, no me puedo comer con con, no me puedo comer un mangú. Eso no es vivir en felicidad. Ay, no. Tercero, que te guste lo que ves en el espejo. Te aleje de enfermedades y lo más importante es que lo puedas mantener. El balón gástrico es una muy buena alternativa. Cuando queremos un empujón para perder peso. Pero ojo con el balón pastilla. El tema es que, ok, no hay que hacer endoscopía. Pero una contraindicación es tener úlceras en el estómago. Entonces, la única manera de verlo es mediante la camarita. Por eso no recomiendo el balón pastilla. Y para los pacientes que reganaron peso, luego una cirugía bariátrica, el método TOR, que es volver a suturar el estómago sin necesidad de cirugía, es una muy buena opción. Ah, muy importante, sin cirugía. Sí, sin cirugía, no, sin cirugía, porque yo no espero, yo soy endoscopista. Exacto. Y en un momento como este, donde hay tanta inquietud por el tema del peso, usted acaba de señalar que el porcentaje de obesidad en el país es bastante alto. Hay mucha gente que, por tratar de encajar y tener una figura mucho más esbelta, se somete a una cirugía bariátrica sin tomar en cuenta que no todo el mundo aplica para ella. ¿Podemos dar una referencia de quiénes pueden aplicar? Sí, toda persona que tenga más de 25 libras, que no la pueda bajar con dieta y ejercicio. Pero ojo, no es Magnolia que me va a decir, ay, doctora, que yo quiero bajar 25 libras porque su estatura y peso no califica. Tienes que tener mayor de 25 de índice de masa corporal para un balón gástrico y mayor de 30. Tienes que ser obeso, tipo 1, para este procedimiento. Y sí, no solamente aquí en la República Dominicana, en el mundo, yo que he sido speaker en Oxford, en la universidad, siempre estamos diciendo que esto no es estético. Se ha tratado de revisar el concepto, pero no, esto es un tratamiento de salud para prevenir enfermedades. Y eso es importante destacarlo, doctora, porque hoy en día vemos muchas figuras, no solo de la República Dominicana, también internacionales, que recurren a este tipo de tratamientos para bajar fast, para hacerlo muy rápido. El efecto microondas. Y entonces, exactamente, entonces el público en general que quizás no conoce a profundidad del tema, va también a un médico y no todos tienen esa sensatez para decir, no, tú no aplicas, porque también hay un costo que a veces es interesante. Entonces, es un tema y es bueno hablarlo y hablarlo sin cansarnos, para arrojar luz. Yo sé que tienes una promoción súper chula ahora por el mes de las madres. La doctora siempre está muy activa en sus redes sociales, la pueden seguir y así también empaparse más de todo lo que trabaja la doctora Costa Teng. Pero háblanos porque también tienes unas promociones internacionales con Jimena Duque, una actriz muy conocida. La ex de Winnie Levy. Ah, sí. Exacto. Para que tenga la referencia. Ay, Dios mío. El chismesito. Un poquito de farándula. Cuéntenos. Mira, lo primero vamos a hablar de Jimena Duque. ¿Por qué elegimos a Jimena Duque como nuestra embajadora de la mujer salud y feliz en Estados Unidos y Latinoamérica? Primero, lo que seguimos la carrera de Jimena Duque, aparte de eso, es una persona que engloba lo que es una mujer 360, se ejercita todos los días, ahora tiene un matrimonio estable. Muy bien, muy bien está ella, sus hijas. Entonces, la verdad que representa, es feliz, es una persona que proyecta mucha felicidad. Y cuando la pude conocer a través de las redes sociales y conectamos en persona, yo le dije, tenemos que hacer algo juntas. Ha sido una embajadora, hicimos conferencias, fuimos a algunos medios, llevando este mensaje de la mujer feliz, que fue lo que yo dije, el agradecimiento, mantener el peso. Ahora, estoy en las madres, enfocando una historia muy linda, Magnolia. No sé si tú sabes que yo tuve obesidad infantil. Claro que sí, lo he visto en sus redes también. Entonces, algo que me ayudó, Samir, fue mi mamá, que cuando me hacían bullying, que me decían vallenita en el colegio, ella me decía, mi hija, yo te voy a llevar al médico, pero no para que tú tengas un peso ideal, sino para que tengas un peso feliz. Y ese impacto, todavía ahora, en el 2023, yo manejo ese concepto del peso feliz. Entonces, por esto que hablo a todas las madres dominicanas y del mundo, de que influye bastante tu relación con tu hijo o tu hija en el peso. Recuerda que tú, nosotros somos el reflejo de nuestros hijos y viceversa. Entonces, ahora en la madre, yo estoy promoviendo lo que es el programa mamá e hija, e hijo también, ¿verdad? Pero hija, feliz, con unos conceptos muy bonitos de hacer recetas juntas. Incluso ahorita me van a compartir cuál es una receta que les recuerde a su madre para poder influenciar desde el amor y la alimentación. Me encanta, me encanta. Como les dije, reiterar la invitación a que sigan a la doctora Amnia Costa Teng en sus redes sociales para que se mantengan enterados de todo lo que ella hace. Hace también unos programas de todos que son buenísimos y, lo mejor, muy bien supervisados. Porque esos son programas que no se pueden hacer solitos, supervisados. Es de seguimiento, es de seguimiento. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y todos estos mensajes que ha dado este consejo son bienvenidos y sé que la gente lo va a saber aprovechar. Debería volver todas las semanas, la doctora. Felicidad, esto está genial, ¿eh? Así que gracias. Rieguelo, rieguelo. Se lo agradece.